La policía, el municipio y todas las instituciones que tienen que ver con el tema de la lucha contra la pandemia y este segundo rebrote los tiene movilizado a todos. Y es que la policía ha asegurado que a partir de hoy, desde el día de ayer, desde el día de ayer miércoles, desde anoche ya comenzó a regir el nuevo horario de 10 de la noche a 4 de la madrugada, que es la prohibición para circular. Ahora la policía asegura que los controles van a ser más estrictos en diferentes puntos de la ciudad, tanto para controlar motorizados como a los mismos ciudadanos. Veamos por favor esta información. Desde ayer se han intensificado los operativos tanto en el área urbana como también en el área rural, en las diferentes poblaciones del departamento, con la finalidad de evitar el rebrote del COVID. Se ha recomendado, especialmente a los comandantes, que concienticen a la población que trabaje con las autoridades, especialmente en el tema de las restricciones, con la finalidad de evitar el rebrote del COVID. Apelar a la conciencia de toda la población que cumpla con estas restricciones, que velan por la vida y por la seguridad de las personas. Efectivamente, estas personas que incumplan, en el caso de las personas, van a ser arrestadas por 8 horas y los vehículos van a ser conducidos al organismo operativo de tránsito. La norma no estipula ninguna sanción peculiar. La alcaldía también se manifiesta, se pronuncia y pide a los ciudadanos mayor conciencia. Esto para evitar que el rebrote de la pandemia nos golpee definitivamente a todos. Ya hay muchos, hay muchos contagiados y lo que se pretende es bajar el número de personas contagiadas y evitar que otros se puedan contagiar. Veamos por favor. ...puntos de control que se han establecido de manera conjunta con nuestras Fuerzas Armadas, la Policía y el Gobierno Municipal de Santa Cruz. Al tratarse los primeros minutos, hemos coordinado con la Policía que daremos 30 minutos de tolerancia en esta primera noche para concientizar a los conductores que aún no tienen esta restricción de conocimiento. Sin embargo, a partir de mañana, 10 en punto de la noche, todos los vehículos van a ser retenidos. Lo que estén circulando fuera del horario establecido. Los vehículos serán conducidos a los patios de la Policía Nacional y los conductores deberán realizar el trabajo comunitario establecido por ley. Justamente para poder evitar la indisciplina que está ocurriendo y tener un horario límite de las 22 horas y por supuesto vamos a estar permanentemente en las calles y concientizando a la población.